Gloria a Dios, 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 Gloria a Dios Vamos a nuestra primera lección de este glorioso matutino Voy a invitarle que tome su Biblia y la hable en el capítulo 31 del libro de Samuel Abra su Biblia en el libro de Samuel, primera de Samuel Capítulo 31, vamos a leer desde el verso 8 en adelante La lectura la va a tener el pastor anciano de la ciudad Nuestro hermano José Teófilo David Adelante pastor, leanos la palabra del Señor Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos Hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos Para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo Y pusieron sus armas en el templo de Astaroc y colgaron su cuerpo en el muro de Bexán Mas oyéndolos de Jabes de Galaac, esto que los filisteos hicieron a Saúl Todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche Y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bexán Y viniendo a Jabes los quemaron allí Y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes Y ayunaron siete días Padre en el nombre de Jesús Gracias por la lectura de tu palabra Te pido en este momento Dios mío Que te glorifique, bendice a nuestro hermano Pastor Jaime Van Puerta Dale sabiduría para el discernimiento de tu palabra Muchas gracias Señor, amén y amén El último capítulo de primera de Samuel Samuel 31 versículo 8 Mira como dice el versículo 8 Dice Aconteció al siguiente día Que vinieron, viniendo los filisteos a despojar a los muertos Hallaron a Saúl y a sus tres hijos Tendidos en el monte de Gilboa Ay, ay, ay Cuando venían recogiendo despojos Arrancándole las sandalias Arrancándole las lanzas Arrancándole las espadas, los escudos Encontraron tres carapachos Ahí estaba el rey Saúl Jonatán El amigo incomparable de David Y sus dos hermanos Y dice la escritura en el versículo 9 Como dice el versículo 9 Mi cielito, como dice Y le cortaron la cabeza Le cortaron la cabeza Y le despojaron las armas Y le despojaron de las armas Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos Y que más Para que llevaran las buenas nuevas Al templo de sus ídolos y al pueblo Ay, Dios Hermano, mandaron mensajeros por toda la nación Ha caído Hemos matado al rey de Israel Allá está tendido con sus tres hijos Ahí están los cuatro tendidos Los cuatro carapachos Se acabó el rey de Israel Se acabó Saúl Aquel que perseguía a David Un pobre muchacho que no le había hecho ningún daño a Saúl Más bien lo ayudó Matando al gigante Goliat El oprobio de Israel Pastor Si se levanta en su congregación Una jovencita O un jovencito Y Dios comienza a usarlo Y va al hospital Y se sanan los enfermos Y va la policía Y el Señor Saca a los que están presos Y ora por los caídos Y se levantan Y hace campañitas por allá sin sonido Y se están entregando los malandros Pastor No lo persiga Esa es una gallina de huevos de oro Aprecie lo pastor Anímelo Anímelo Lester ¿Qué hago yo cuando está predicando mi Henry aquí? ¿Qué hago yo? Zúmbale Henry Zúmbale Zúmbale mi Henry Mándale mi Henry Mándale con todos los hierros Yo animo a mi Henry Yo animo a mi Henry Animo a mi Juan Animo al pastor anciano Animo al Esther ¿Por qué? Porque la Biblia dice Animaos los unos a los otros Así como lo hacéis O sea que Dios da por sentado Que yo animo a mis hijos espirituales Que no tengo celos Yo estoy contento Yo creo que yo soy el pastor más feliz de Guanare Porque yo me siento Amados hermanos Como el boxeador Cuando ha noqueado al enemigo Y lo tiene en el suelo Y le cuentan diez Y suena la campana Y le levantan la mano Mire Yo me siento tranquilo Yo me siento contento Le digo Señor Usted me jala para arriba cuando quiera Aquí están mis hijos espirituales Que van a ocupar Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Ustedes van a hacer mejor trabajo Que el que yo he hecho ¿Por qué? El hermano Puerta es uno Pero ustedes son Miles y miles de hijos espirituales Si Dios ha utilizado el hermano Puerta Como una piedra en la fonda Para echarle broma al diablo ¿Cómo será ahora que ustedes son bastantes? Ay Dios mío Yo creo que esto va a coger candela Cuando el hermano Puerta ¡Gloria a Dios! 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 Versículo 10 Día conmigo Y pusieron sus armas Y pusieron sus armas Donde pusieron las armas de Saúl En el templo de Astaroth En el templo de Astaroth Oiga Que vergüenza Cuando nosotros no apreciamos Lo que Dios nos ha dado Aquella honra tan grande Amados hermanos Rueda por el suelo Que vergüenza más grande Aquel hombre que fue ungido Por el Espíritu de Dios Para ser el rey de Israel Él no pidió eso Dios lo escogió Para que ocupara ese lugar Ahora Sus armas En el templo de los satanistas Sus armas allá Como un trofeo Aquí está la lanza Aquí está la lanza De Saúl el rey Aquí está la lanza De Saúl el rey Se llevaron la lanza Y se llevaron la cabeza De Saúl Y Colgaron su cuerpo En el muro De Bet-Seam El cuerpo de Saúl Junto con sus hijos Expuestos Al sol Y a la noche Para que se lo coman Los amuros Para que los amuros Hagan presa De él El rey de Israel Amados hermanos Aquella honra Tan grande Que Dios le dio Fue menospreciada Y está escrito En la Biblia En el Salmo 109 Versículo 17 Diga conmigo Amó la maldición Amó la maldición Y que más Y esta le sobrevino Y esta le sobrevino No quiso la bendición Y esta se alejó De él Y esta Se alejó De él Permita Dios Que nosotros Amemos la bendición De Dios Así como Jacob Jacob Se abrazó De el ángel Y el ángel Luchaba con él Usted sabe Sin hacer mucha fuerza El ángel Si tiene bastante fuerza El ángel Podía haber Convertido A Jacob Lo podía haber Convertido En una cucaracha En nada Con un solo golpe Que le hubiera dado Lo hubiera derretido Mis amados hermanos Como una lagartija Pero El ángel El ángel Estaba probando La buena voluntad De Jacob Y él luchaba Por la bendición Y el ángel Le decía Suéltame Jacob Que no te suelto Mi ángel Hasta que no me bendiga No te suelto Mi ángel Y se abrazaba Del ángel Así Suéltame Jacob Que ya Ya raya El alba Que raya el alba Que raya yuca Que raya queso Que raya lo que quiera Pero yo no lo suelto Mi ángel Hasta que usted Me bendiga Abrázate A la bendición No aflojes La bendición No aflojes La bendición Y al final Mis amados hermanos Lo jorungó Por aquí Por la cadera Le metió El debo En la cintura Y lo esrengó Y le dijo Ajá Te arrengué Bueno Aunque sea Esrengado Pero yo no lo suelto Hasta que usted No me bendiga Hermano Que tienes Una enfermedad Que tienes Un problema Que se te muere El muchacho Que se te muere Esto El ser querido No se afloje No se afloje De la bendición Agárrese La bendición Vale más que todo Mire la Biblia dice Aunque mi padre Y mi madre Me dejaren Con todo Jehová Me recogerá Con todo Me recogerá Que se va papá Que lo entierre Se va mamá Que la entierre Se va mano puerta Entiérrelo también Que yo no nací Para semilla Yo nací Para irme Con mi señor Y cuanto más rápido Mejor La Biblia dice Para mí El vivir es Cristo Y el morir Es ganancia Cuando mataban A nuestros hermanos En el circo romano Se los echaban A los leones Y mis hermanos Se arrodillaban Y morían Orando Cuando los quemaban Para iluminar La ciudad de Roma En medio De las antorchas Humanas En medio De aquellos Mechurrios De candela Como los churros Petroleros Se oía una canción Cuando allá Se pase lista Cuando allá Se pase lista Y levanta las manos Cuando allá Se pase lista A mi nombre Yo feliz Responderé El emperador Romano Se volvió loco El emperador Dijo Pero que se puede hacer Con esta gente Mientras más Los matamos Más se multiplican Le dijeron Disfrázate De cristiano Para que tú seas El papa De ellos Y fue así Como nació La iglesia Católica Romana Léalo En el internet Escriba Allá arriba En la barra Superior Donde está Google Escriba Historia De la iglesia Católica Romana Ahí está Mis amados hermanos Cuando Constantino Se disfrazó De creyente Y él Entonces Fue El primer Papa De Roma No fue San Pedro San Pedro Nunca estuvo En Roma Nunca Era un pobre Pescador De donde iba a sacar Plata para pagar El pasaje Desde Israel Hasta Roma Pedro Nunca estuvo En Roma En Roma Estuvo Pablo Y yo también Estaba en Roma Cuando iba Llegando a Roma En el avión Empecé a predicar Y yo decía Roma será Quemada Roma será Quemada Y cuando Aterrizaron Se me acercó Uno de los Azafatos De los Aeromoso Y me dijo Italiano Ma es porque Tú dices Que Roma Va a ser Quemado Digo porque Aquí quemaron A mis hermanos Aquí quemaron A los cristianos Y ahora La Biblia Dice En Apocalipsis Capítulo 18 Que Roma Será Quemada Todos los Romanos Serán Quemados Me dijo Ma es que Tengo que hacer Le dije Tienes que Recibir A Jesús Pedir Gloria a Dios 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 Aleluya Ok Continuamos Con esta preciosa Enseñanza De la palabra De nuestro Dios La Biblia dice Y de la manera Que está establecido Para los hombres Que mueran Una sola vez Y después de eso Viene el juicio De Dios Así que Llegó el momento En que tenía Que morir Saúl Y también Sus hijos Partieron De esta tierra No es tanto Como muramos Y la manera Y lo que hagan Con nuestros cuerpos Después que estemos Muertos La cuestión De Bexán Este tiempo Están pasando Por las peores Torpezas De su vida Porque andan De una manera Equivocada Actuando mal Caminando mal En los caminos Del Señor Y nadie les dice Nada Nadie los corrige Nadie los orienta Nadie les habla Con amor Para ver si Esas personas Se apartan De la vida Mala que llevan Pero ya Después que mueren Entonces Vienen algunos A crear Alboroto En el caso A traer honores Ya cuando es Demasiado tarde Es necesario Mi hermano Y mi amigo Que me está escuchando Y los que nos están Viendo por la televisión De que entendamos Que el Dios De los cielos Quiere que nuestras vidas Estén Totalmente Bajo la voluntad De Dios Vemos la diferencia Que había Entre Saúl Y el profeta Samuel El profeta Samuel Siempre estuvo Dispuesto A vivir De acuerdo A la voluntad De Dios Siempre fue Un hombre Que dijo Eme aquí Señor Eme aquí Señor Él estaba Dispuesto A hacer La voluntad Del Señor En cambio Que Saúl Desde un principio Comenzó A actuar Mal Cuando Dios Lo llamó Él dijo Cosa semejante Para mí Que es esa cosa Semejante Para mí El llamado Que Dios Le estaba extendiendo Y él no lo supo Aprovechar Él vivió Fue una vida Religiosa Él vivió Una vida Confiando En sí mismo Y las personas Que viven Confiando En sí mismo Que todo el tiempo Tienen el yo Por dentro El yo 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 Y todo el tiempo Se enredan En el yo Entonces no pueden Ver ningún Fundamento No pueden ver Ningún provecho Ningún bienestar Que hermoso Es cuando el creyente Aprende A depender O aprendemos A depender Totalmente De la voluntad Del Señor Y no De nuestros méritos Y no De nuestros honores Y no De la clase De cosas Que Dios Está haciendo A través De nosotros Porque el Señor Es el que Es el grande Entre nosotros El Señor Es el poderoso Entre nosotros A él Es el que Necesitamos A cada momento Para que él Se siga glorificando Para que el reino De Dios Se siga extendiendo Pero mientras Más alto Subimos Más pequeñitos Tenemos que ser Delante de la presencia Del Señor En este tiempo Es donde estamos Necesitando La gente valerosa La gente Que se disponga A seguir conquistando Muchas almas Para el reino De Dios En este tiempo Es donde se necesita La gente Avispadita Que salga A los hospitales A las cárceles Que salga A las localidades A los sitios Donde se lleve De llevar El mensaje Del Evangelio Obreros dispuestos Que estén dispuestos A hacer la obra De Dios No importando A donde tengan Que ir Con el deseo Profundo Y la pasión Grande De que las almas Se conviertan Al Señor Hoy es el día Aceptable Hoy es el día De salvación Hoy es el momento Indicado Donde nosotros Podemos disponer El corazón Como Sadrame Xaya Benego Como Daniel Que estuvieron dispuestos A enfrentar La ira del rey Con la ayuda Del Señor Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Donde están los valerosos Donde están los que quieren servir Donde están los que quieren adorar Donde están los que quieren marchar En la línea de batalla Así como lo hizo David David estuvo dispuesto Pero David fue un muchacho respetuoso A pesar de su valor A pesar de todo lo que Dios le había dado A pesar de la honra que tenía Nunca se levantó Contra el ungido de Jehová Hoy en día Vemos personas Que Dios los está honrando Dios los está bendiciendo Ya quieren hablarle duro al pastor Ya quieren hablarle duro Al siervo de Dios Ya no quieren humillarse Delante de la presencia de Dios Hay que estar humillado Delante de la presencia del Señor Hay que estar en la presencia de Dios Siempre contento Alegre Con lo que tenemos Y gozar de la bendición de Dios No gozar de nuestros méritos Es necesario Estar siempre En la presencia de Dios Y algo que hemos aprendido Del pastor Es que siempre está En la presencia de Dios Cuando él dice Que es más feliz Que todo lo que hay en Guanare Es porque él siempre está En la presencia de Dios Él siempre está En la presencia Del Señor Aleluya Que toda la gloria sea Para el Señor Jesucristo Ahora vamos a pasar Al verso 13 Del capítulo 31 Y también me corresponde El verso 1 y 2 Del segundo libro de Samuel Del capítulo 1 Dice así Y tomando sus huesos Los sepultaron debajo de un árbol En Javes Y ayunaron siete días Aconteció después de la muerte De Saúl Que vuelto David De la derrota De los amalecitas Estuvo dos días En Ciclá Al tercer día Sucedió Que vino uno Del campamento De Saúl Roto sus vestidos Y tierra Sobre su cabeza Y llegando a David Se postró En tierra E hizo Reverencia Estamos estudiando La muerte De Saúl Estamos viendo Ahora vamos a pasar A ver como David Escucha Oye de que Saúl muere Y sabemos que David Era el próximo ungido Para ser el rey De Israel Y también sabemos A través de lo que Hemos estudiado Todos estos días Como Saúl Por los celos Y la envidia Empieza a perseguir A David Y David sale Huyendo a la tierra De los filisteos A la tierra De Ciclá Donde estaba Actualmente Allí está David Huyendo del rey Saúl Nosotros Pudiéramos pensar Y hemos dicho En muchas oportunidades Que David La gente Pudiera pensar Que David Era un cobarde Porque salió Huyendo de Saúl Y no es así David era un hombre Valiente Pero también entendía Que él no podía Levantársele al rey Porque entonces Iba a causar Una división Entre el reino Y al haber división Va a haber muerte La Biblia dice Que una casa Dividida Entre sí No puede prevalecer Yo no entiendo Como hay personas Que se le levanta El pastor Porque él piensa Que tiene más cualidades Que el pastor Él piensa Que tiene Unos mejores Unas mejores Predicaciones Que el pastor Y se le levantan Al pastor Jefe de misión O se le levantan Al jefe de obrero Aún David Posando sobre él También la unción Del profeta Samuel Él no se le levantó Al rey Sino que esperó En Jehová La Biblia dice En el Salmo Capítulo 59 Verso 9 Dice así A causa del poder Del enemigo En ti Esperaré Esperaré En ti Porque Dios Es mi Defensa David no levantó Su mano Contra el ungido Aunque tuvo dos Oportunidades Para matar al rey Aún así Él respetó Al siervo De Dios Aún así Él respetó Al ungido Como terminó Este hombre Este hombre Terminó muerto Traspasado Por su propio Armamento Ahora vemos Que Dios mismo Era la defensa De David Cuando nosotros Aprendemos A esperar En Dios Nosotros vamos A ver Como Dios Va a abrir Las puertas Aunque el hombre Quiera cerrarla El Señor Va a abrir Puertas Grandes Puertas Espaciosas Las puertas Que Él Solo puede abrir Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Usted puede tener Muchas cualidades Usted puede saber Demasiado Usted puede tener Mucho estudio Pero usted no puede Levantársele Al ungido De Jehová Hoy el ungido Es su pastor Hoy el ungido Es el jefe De zona Hoy el ungido Es el hermano Juan Luque Director nacional Néstor hermano Jaime Manpuerto Usted puede tener Muchos 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 buenos Pensamientos Pero aún así No puede Levantarse El ungido De Jehová Espere que Dios Le abra Puerta Porque cuando Dios Abre puerta Dice la Biblia Que nadie La puede cerrar Ahora si Dios Cierra las puertas Nadie la va A poder abrir Como el hombre Hace cerrar Las puertas En el caso De Saúl Desobedeciendo La obediencia Es muy importante Para que Dios Honre a la persona Cuando nosotros Estudiamos Deuteronomio Capítulo 28 Vemos todos Los beneficios De la obediencia No es que porque Usted obedeció Ayer ya tiene Todos los beneficios Ganados No señor La obediencia Se construye Así como cuando Usted tiene un ladrillo Es un ladrillo Un paso de obediencia Que usted va poniendo Cada vez que usted Obedece Es un ladrillo Que va colocando Allí en un muro Sólido Y ese muro Puede usted ayudarlo A protegerlo De cualquier trampa Del enemigo La obediencia Abre las puertas Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y termino con esto No hay que desesperarse David dice Que en Jehová Esperaba Dice a causa Del poder del enemigo De Saúl Esperaré en ti Porque Dios Es mi defensa No importa La condición En la que usted Se encuentre hoy Espere en Jehová Que él va a saber Levantarlo Así como dice La Biblia Que del polvo Levantará al pobre Y al menesteroso Alzará Para hacerlo sentar Con los príncipes Los príncipes De su pueblo Espere en Jehová Y él le honrará Que Dios le bendiga Gloria a Dios 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 Gloria al Señor Muy buenos días A la audiencia Me corresponde Los versículos 3 y 4 De 2 de Samuel Capítulo 1 Donde estamos estudiando Como decía Mi hermano Lester De la muerte De Saúl Algo muy triste Esta historia Que después de que Este hombre Llegó a estar En eminencia Llegó a estar Ser un El ungido De Dios Y de Llegar al nivel Donde Dios Lo llevó Este hombre Haya caído En ese En ese En ese instante De Arrojarse Contra Su propia arma Y haber perdido Esa Esa cobertura De Dios Y haber sido Desechado por Dios Y es que Lo fácil Es fácil Llegar A la altura Que había llegado El rey Saúl Lo difícil Es mantenerse Es muy fácil Llegar a la unción Es muy fácil Llegar a un nivel De gloria De privilegio Donde Dios te lleve Lo difícil Es mantenerse Lo que puede mantener A un hombre de Dios O una mujer de Dios En un nivel de gloria De privilegio Delante de Dios Es la obediencia La obediencia Es algo muy importante Delante de Dios Y la obediencia Es la que te va a llevar A esa inminencia A ese respaldo de Dios Donde Dios te va a respaldar Donde Dios te va A acompañar En cada momento De tu vida En cada instante De tu ministerio La obediencia Es algo esencial En la vida De un hombre De un ministerio Vemos la historia Vemos el ejemplo De nuestro hermano Puerta A años de dedicación Desde sus inicios Hasta el día De hoy Como la obediencia De él Hacia Dios Le ha llevado A estar en el nivel De gloria De honra De privilegio Al cual Dios Le ha llevado Hasta el día De hoy Y aún más Lo que viene Lo que falta Ayer veíamos Como el hermano Juan Van Y un equipo Estaba allí En Tevez Allá en Caracas Esos son niveles De gloria De honra Donde Dios Nos va llevando Por eso Por la obediencia Por el mantenerse Bajo la sumisión De Dios Y bajo la humildad Como decía Mi hermano Puerta Mientras más Dios te use Mientras más grande Dios En gran manera Dios te ponga Como el avión Allá arriba Chiquitico Que no te ves Pero aquí abajo Bueno Grandote como el avión Y la obediencia En Dios Es lo que va A provocar Que Dios te lleve A ese nivel De gloria De honra De privilegio Donde tú quieras Que Dios Te lleve Recordando esto Que la caída Está en la desobediencia Saúl desobedeció A Dios Y eso Lo llevó A la muerte Toda desobediencia Trae muerte Toda desobediencia Trae consecuencias Graves Para todo hombre Toda mujer De ministerio Y ese Es el llamado De Dios En esta mañana A que te mantengas En obediencia A que te mantengas En sujeción Para que Dios Te lleve A niveles de gloria Ese es el mensaje En esta mañana Gloria a Dios 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 Bueno buenos días Yo estoy muy contento Acá en estos matutinos Esto es una gran bendición Esto está aquí Sorprendente A mí me ha tocado leer Segunda de Samuel 5 y 6 Abra su Biblia Allí en su casa Lee allí con nosotros También aproveche Esta bendición Mira lo que dice acá Digo David Aquel joven Que le daba Las nuevas Como sabes Que ha muerto Saúl y Conatán Su hijo El joven Que le daba Las nuevas Respondió Casualmente vine Al monte De Gilboa Y allí a Saúl Que se apoyaba Sobre su lanza Y venían Tras el carro Y gente De a caballo Ay hermano querido Yo le voy a decir Algo tremendo En esta mañana Que cosa es Que usted sea Un noticiero De malas noticias O usted sea Una persona Que esté acostumbrado A traer malas noticias Mire este jovencito Vio la desgracia Que estaba pasando Vio lo que estaba sucediendo A causa de la desobediencia Y él salió corriendo A traerle la noticia A David Él sabía que Saúl Era enemigo de David Él sabía que había Un conflicto allí Y salió corriendo A traer esta mala noticia Mire No se No se convierta usted En un portavoz De malas noticias Sea un portavoz De buenas noticias Si usted ve Que hay un problema Si usted ve Que hay una dificultad Trate usted De levantarle el ánimo Trate usted De cambiar su entorno Mire yo he venido Del tigre De bien lejos No va a traer Malas noticias Yo leí lo que dice aquí Yo leí lo que dice El segundo siguiente No vine a traer Malas noticias Vine a decirle Que estamos en victoria Vine a decirle Que las cosas Han cambiado Vine a decirle Que desde que Esta comisión Desde que este año Cayó la bendición De Jehová Allá La gran gira Confirmando a los creyentes Esto ha sido Una gran bendición Usted se pregunta Que hay este fin de semana Están los pollinos Con una gran concentración Los muchachos Los jóvenes Moviéndose Motivando a los jóvenes Y este fin de semana Las dinamitas alborotadas Ese poco de mujeres Trayendo buenas noticias Avivando a la gente Despertando al pueblo Y este otro fin de semana La esposa de los pastores Con otra concentración Con otra cuestión Y este fin de semana ¿Qué pasa? Gloria a Dios Gloria a Dios Y este fin de semana Bueno Recibimos Ese fin de semana siguiente Recibimos el pastor Isidro Con el valiente equipo De la pregira Esos fueron dos concentraciones De gloria Y usted me pregunta ¿Cómo sabes tú eso? Estoy viendo la gloria de Dios Gente motivada Gente animada Trabajando por la concentración Esperando la llegada Del siervo de Dios Para que el tigre cambie Para que sea diferente ¡Anímate! Gloria a Dios 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 Vamos ahora A la palabra del Señor Llegó el momento De la conclusión De este glorioso matutino Nos gustaría Pasar toda la tarde Con ustedes Y parte de la noche Pero hay otros compromisos El día de hoy El doctor Puerta Nos va a dar a conocer La conclusión Abra su Biblia Por favor En Esclesiates Capítulo 2 Esclesiates Capítulo Perdón Quise decir Hebreos Capítulo 13 Ya terminamos Con Esclesiates Ahora nos vamos A Hebreos Capítulo 13 Leeremos el versículo 15 y 16 Para esta Importante Conclusión Del matutino El día de hoy Repito Hebreos Capítulo 13 Versículo 15 Y 16 Pastor Isidro Le da lectura A la palabra de Dios Ok mis amados Vamos entonces A tener la lectura De la palabra Hebreos 13 del 15 Al 16 Dice así Así que Ofrezcamos siempre A Dios Por medio de Él Sacrificio De alabanza Es decir Fruto de labios Que confiesan Su nombre Y de hacer bien Y de la ayuda Y de la ayuda mutua No os olvidéis Porque de tales sacrificios Se agrada Dios Señor te damos las gracias En el nombre de Jesús Y nos está presentando el Señor Dos nuevos aspectos Del sacrificio Mira como dice el versículo 15 Diga conmigo Así que Así que Ofrezcamos siempre A Dios Ofrezcamos siempre A Dios Que es lo que quiere Que le ofrezcamos Siempre A Dios Por medio de De Jesucristo Que es lo que quiere Que le ofrezcamos Siempre a Dios Sacrificio De alabanza Sacrificios De alabanza Quiere decir Que la alabanza Es un sacrificio Que agrada A Dios Que significa Sacrificio De alabanza La Biblia Dice Dad gracias En todo Porque esto Es la voluntad De Dios Para con vosotros En Cristo Jesús Uno de los versículos Más difícil Que he encontrado En la Biblia Difícil para poner Por obra Es Romanos 8 28 Diga conmigo Y sabemos Y sabemos Que los que Aman A Dios Que los que Aman A Dios Todas Las cosas Todas Las cosas Les ayudan A bien Les ayudan A bien Normalmente Cuando Las cosas Salen Como a mi Me agrada Oh me Me contento Mucho Y le doy Gracias Al Señor Pero cuando Las cosas Suceden De otra Manera Entonces Me detengo Aquí dice Que demos Gracia En todo Que demos Gracia Siempre A Dios Por medio De Jesucristo Pero Que difícil Es dar Gracias Cuando Pierdes Un ser Querido Que difícil Es dar Gracias Cuando te va Mal En un negocio Que difícil Es dar Gracias Cuando te roban La moto Te roban El carro Que difícil Es dar Gracias Cuando caes Enfermo O cuando Tienen Que operarte Que difícil Es dar Gracias Cuando las cosas Aparentemente Salen mal Que difícil Debió ser Para José Nuestro hermano Vendido Por sus propios Hermanos Llegar Como esclavo Y cuando Ya parecía Que estaba Respirando Que iba A florecer La mujer Ustedes Conocen Como quiso Violarlo Pecar con Él Y por Negarse Por mantener La santidad Fue puesto En la cárcel Oiga Pero Si José Es el único Entre los doce Hermanos Que está siempre En contacto Con nuestro Padre celestial Y por qué Le suceden Tantas cosas Tan malas A José La Biblia No nos habla De que en algún Momento José Haya pecado Con su boca Atribuyéndole A Dios Despropósito Alguno La Biblia No nos Manifiesta Por ningún Lado Que José Se haya Quejado Al contrario Lo sacó Dios De la cárcel Lo puso Al lado De Faraón Y cuando Vinieron Sus hermanos Con hambre Con hambre Descalzo Peludo Seguramente Traían Las uñas Largas Cuando llegaron Aquellos Muchachos Macilentos Y hambrientos Él los recibió Con amor Se dio a conocer De ellos Ellos pensaron Que José Se iba a vengar No En el corazón De los que servimos A Dios No hay espíritu De venganza No hay raíz De amargura Hemos aprendido A darle gracias A Dios En todo Porque a la larga Lo que no entendemos Ahora Lo entenderemos Después Cuando Él se da a conocer A sus hermanos Cuando Él les dice Yo soy José El que ustedes El que ustedes Mire No fueron ustedes Los que me mandaron Para acá Sino Dios Para preservar La vida De Faraón De los egipcios Y también De ustedes Que Situación Más embarazosa Para aquellos hermanos Maluco Que lo habían vendido Pero todo es para bien Aprendamos A darle a Dios Sacrificios De alabanza Por lo bueno Y por lo Aparentemente Malo Que a la larga El Señor Lo convierte También En cosas buenas Aquel rey Azuero No era un creyente Como nosotros Pero cuando Su mujer Se reveló Y cuando Fue depuesta Del reino El Señor Le dio A Esther Una jovencita Judía Que intercedió Ante Él Por el pueblo De Israel Hermano Dios sabe Lo que hace Se te ha perdido Algo Dale gracias Al Señor Tú no sabes Que consecuencia Podía traer La posesión De aquella moto De aquel carro No importa Se perdió eso Pero que no perdamos La fe Que no perdamos La confianza Que no perdamos La oportunidad De darle Alabanzas Al creador Dice la escritura Y De hacer el bien Oiga Versículo 16 Nosotros estamos hablando Acerca de los deberes Cristianos Estas son las cosas Que yo debo Hacer En todo tiempo Lo primero Darle a Dios Por medio de Cristo Sacrificios De alabanza Amén Amén Frutos Del labio Que confiese En su nombre Que siempre Estemos dispuestos Amados hermanos A hablar De Jesucristo Que Dios bendiga Vive Netanyahu El primer ministro De Israel No pierde oportunidad Para hablar De la Biblia Donde quiera Que llega Que Dios le bendiga Tiene estudios Bíblicos En su casa Vienen 16 Rabinos A escuchar Las enseñanzas De nuestro hermano El primer ministro Vive Netanyahu No solamente Vienen Rabinos Sino también Invita al cuerpo Diplomático Y quien enseña El primer ministro Vive Netanyahu Invita Amados hermanos Su tren Ejecutivo O sea Que tiene Una gran Congregación En su casa Los días Viernes Se convierte En un pastor Y enseña De la Biblia Y cual es Su historia Preferida El libro De Ruth Una muchacha Que no era Judía Pero que se Abrazó A la fe En el Dios Único De Israel Aquella Que le dijo A su suegra No me ruegues Que te deje Ni que me aparte De ti Porque donde Quiera que tu Fuere Iré yo Tu pueblo Será mi pueblo Donde tu Vivas Viviré yo Donde tu Mueras Moriré yo Y allí Seré Sepultada Solo La muerte Hará Separación Entre tu Y yo Que así Me haga Dios Y aún Me añada Y esa muchacha Siendo una Gentil Que se Abrazó A la fe Del Dios Único De Israel El Dios Nuestro Nuestro Padre Llegó a ser Progenitora Del Salvador Del mundo Ayúdenos Dios Amados hermanos Ella había perdido Su marido Lo había perdido Todo Prácticamente Pero se vino Para servir A la suegra Permita Dios Que nosotros Aún cuando Perdamos El gato Perdamos El loro Perdamos La moto El carro Perdamos La cosecha Cualquier cosa Que perdamos Que nuestra boca No se abra No se abra En contra De la voluntad De Dios Que siempre Digamos Como Job Dios me dio La suegra Dios me la quitó Dios me dio Mi padre Dios se lo llevó Dios me dio La esposa Dios te la llevó Dios te dio El marido Dios se lo llevó Y el versículo Final del 16 Diga conmigo Después de frutos De alabanza Diga conmigo Y de hacer el bien Y de hacer el bien Y de la ayuda mutua Y de la ayuda mutua No os olvidéis No os olvidéis No te olvides De hacer el bien A quien es necesario hacerlo Haz bien y no mires a quien Haz bien en todo tiempo La Biblia dice que todo hombre es amigo del que da Acostúmbrate a dar Acostúmbrate a sembrar en abundancia No seas de mezquino corazón Cuando viene tu hermano necesitado Abre el corazón Acostúmbrate a ser generoso El que siembra bastante Cosecha bastante El que siembra poquito Cosecha poquito Y el que no siembra nada No cosecha nada No cosecha nada Diga conmigo Y de hacer el bien Y de hacer el bien Y de la ayuda mutua Y de la ayuda mutua No os olvidéis No os olvidéis Porque de tales sacrificios Porque de tales sacrificios Se agrada Se agrada Se agrada Dios se agrada del sacrificio de alabanza Que le demos gracia por todo Nosotros debemos ser hermano Como esa persona Que siempre estamos creyendo Que nos va a salir bien Yo soy positivo Yo nací positivo Para mí Todas las cosas Son buenas Pues yo sé que esto viene De Dios Y aunque no lo entiendo Ahora Lo voy a entender Después Y voy a abusar de ustedes Quitándoles un minuto Yo era una persona Normal Como cualquier otro Pero estando Allá En En Brasil El Señor Trató conmigo En una forma Sobrenatural Hermano Me mostró el Señor En sueño de visiones Vi ángeles que danzaban Delante de mí Pero aquella era una danza Tan linda Y no chocaban unos con otros Y yo estaba extasiado Mirando aquellos ángeles danzar Cuando de repente Se fue Esa Esa escena Y aparecieron dos ángeles aquí Como a siete metros de mí Y en un ángulo de unos cuarenta y cinco grados Y el de la derecha Miraba Al de la izquierda El de la derecha Le dijo Con una voz fuerte Le dijo Él Se preocupa mucho Si las cosas No suceden Cuando él quiere Y el espíritu Que está dentro de mí Respondió Dijo Es verdad El de la izquierda Le dijo A la de la derecha También Se preocupa mucho Si las cosas No suceden Cuando él quiere Y mi espíritu Dijo Eso también Es verdad Y se vienen Ese par de ángeles Grandote Hermano Con el dedo Así como una pistola Y se paran Aquí al lado mío Y me mandan Ese tremendo Matracaso Por aquí Por la clavícula Pero eso fue ¡Pah! Como una mandarria Se me estremeció El esqueleto El espíritu Se me salió de mí Y yo iba Caminando Hacia el frente Ellos están parados Aquí Mi cuerpo Está en medio De los dos ángeles Con un tremendo Dolor Voy caminando Hacia allá Pero caminaba Hacia allá Y podía mirar Hacia atrás Y a medida Que yo iba Avanzando Mi cuerpo Se iba poniendo Pequeño Pequeño Hasta que llegó Más o menos El tamaño De un refresco De esos De cualquier nombre Del tamaño De un refresco Y cuando mi cuerpo Mi carita Chiquitica Un hermano Puerta Chiquitico Parado en el aire En medio De los dos ángeles Cuando dejé De crecer En ese momento ¡Pah! Volví dentro de mí Y me desperté Tenía mi Orfa al lado Mi Orfa Mi Orfa Dios Me habló Mi Orfa Dios Me habló Le conté La experiencia Pero el corazón Me hacía ¡Bum, bum, 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 bum! Yo estaba hermano Asustado Temblando A partir de ese día Bendito día Esa noche Gloriosa noche Mi vida cambió Cuando me viene Cualquier broma Encima Que no sucede Como yo quiero O cuando yo Quiero Me acuerdo Del matracaso Que me dieron Por aquí Y para que no me den Otro matracaso Digo Gracias Señor A veces no lo digo De muy buena gana Gracias Señor No lo entiendo bien Pero te doy Gracias Señor Evitando que me sumen El segundo matracaso Hermano Que Dios te bendiga Si algo te va a quedar De esto que estoy explicando Es que siempre Le demos a Dios Sacrificios de alabanza Es un sacrificio Darle gracias a Dios Cuando no me gusta Lo que está sucediendo Pero a Dios le gusta Ese sacrificio De alabanza Le agrada más Que cuando estás cantando Y cuando estás aplaudiendo Porque te gusta Gloria a Dios 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 Versículo 13 Versículo 13 Y dice de la siguiente manera Salgamos pues a Él Fuera del campamento Llevando su vituperio Fíjese algo Los amigos que me están escuchando Y la iglesia que me están escuchando Yo creo que los tiempos Que estamos viviendo No son iguales a los tiempos de ayer Porque los tiempos de hoy Son tiempos de mayor gloria en Dios Los tiempos que hoy estamos viviendo Es un tiempo de estremecimiento Sí pero en Dios Un tiempo donde la mano de Dios Se está manifestando a nuestro favor Un tiempo donde Dios Nos está colocando Como cabeza Bendita sea la hora de Jesús ¿Sabe algo? Me lleva mucho la atención acá Y es que hay una palabra Que nos dice Es tiempo de que hay que salir Anunciar el evangelio De nuestro Señor Jesucristo Es tiempo donde la gloria De Dios se está manifestando Ciertamente hay vituperio Hay afrentas Pero Dios nos está diciendo Como le dijo en una oportunidad A Pedro y le dijo ¿Sabes qué? Sal en medio de la barca Es tiempo de que caminemos En medio de la agua Es tiempo Alabado Salve a Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Arriba la mano Arriba la mano Dale la gloria a Dios Alabado sea Dios Ahí hay palabra de Dios Señor A mí me gusta algo acá Y es que cuando yo voy A ese evangelio De según San Mateo Expresa Algo extraordinario Y es que dice la Biblia Que estaban todos temblando Pastor Y temían Tenían miedo Pero hace aparición Nuestro Señor Señor Jesucristo De tal manera Que la tormenta No se presentó Porque Jesús No estaba en la barca La tormenta Se presentó Porque había un Pedro Que iba a aprender A caminar sobre las aguas Y en estos tiempos Hay hombres y mujeres Gloria a Dios Gloria a Dios Quiere decir Que el tiempo Para la organización Luz del mundo Es un tiempo De gloria Quiere decir Alabado Salve a Jesús Que el tiempo Para los pastores El tiempo Para los evangelistas Y el tiempo Para las mujeres También Son tiempos Donde la mano De Dios Se está manifestando Y aunque el diablo Diga lo que quiera decir Hay un Dios Que nos está diciendo Yo soy El que abro los mares El tiempo Yo soy El que rompo Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Dale la gloria a Dios 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 Gloria a Dios Gloria a Dios No dejen esas alas abajo Como las gallinas Levanta las alas Como el gallo Dios Alábalo De tal manera Bendita salada En el Señor Que el que se decide A creer a la palabra De Dios De tal manera Que el que se decide A ver la gloria De Dios Pues salgamos Y anunciemos De que Dios Es real De que Cristo Viene Y de que nos vamos Con el Que Dios Me le bendiga Y Dios Me le guarde Gloria a Dios 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 Este es el momento Cuando vamos a llegar A arreglar Nuestras cuentas Con Dios Este es el momento Cuando vamos a entregarlos A todos En las manos Del Señor Y este consejo Llévenselo a ustedes Si hay mil personas Donde usted Está predicando Tienen que entregarse Mil Uno Usted junto con ellos También No se ponga A mendigar Después que usted Zumba Un tremendo Misilazo Un tremendo Un tremendo Mensaje Donde la gloria De Dios Ha descendido No echa A perder El mensaje Será que hay Alguien Que quiera Entregarse Al Señor Pobrecito El Señor Tan flaquito Colgado En el madero Con los clavitos En la mano Miren al Señor Pobrecito No habrá ninguno Que se compadezca No por el amor Del Señor Hermano Jesucristo No es un pobre Cristo Es el Cristo Que caminó Sobre las aguas Amén Es el Cristo Que echa Fuera A los demonios Amén Que resucita A los muertos Que ha de venir A juzgar A los vivos Y a los muertos Y que hoy Está sentado A la diestra Del Padre Intercediendo Por nosotros Diga conmigo La Biblia dice La Biblia dice Fuerza los entrar Fuerza los entrar Para que se llene Mi casa Para que se llene Mi casa Si hay mil personas Diga Ahora los voy a entregar A todos Amén En las manos Del Señor No le voy a dejar Al diablo Ni una pezuña Nada Ni un mosquito Los voy a entregar A todos Diga Aviéntese la mano Sobre el corazón Incline su cabeza Y usted también Se avienta la mano Sobre el corazón Y el corazón Del lado Izquierdo Del lado izquierdo Y ahora Baje la cabeza Conmigo Use autoridad Hable como un hombre Baje la cabeza Que los voy a entregar A todos Les voy a sacar El diablo De adentro Porque Dios Me ha dado poder Sobre el diablo Y los demonios Y la Biblia Dice que en breve El Dios De paz Aplastará Al diablo Debajo de nuestros pies Vamos a pisarle La cabeza Al diablo Y ahora Repite Repite esta oración Conmigo Diga conmigo Dios mío Díganlo fuerte Dios mío He oído Tu palabra Señor Jesús Señor Jesús Yo reconozco Que tú eres El hijo de Dios Que viniste a este mundo A buscar y salvar Lo que se había perdido Yo Estaba perdido Tú Me has encontrado Tú diste tu sangre En la cruz del Calvario Para salvarme del infierno Coronado con espina Clavaron tus manos Lavaron tus pies Traspasaron tu costado Moriste perdonando Perdona a los padres Porque no saben lo que hacen Señor Jesús Recibo tu perdón Yo me confieso Yo me confieso Que soy pecador Que soy pecador Que necesito Que necesito De tu perdón Yo te recibo Yo te recibo En mi corazón En mi corazón La Biblia dice La Biblia dice Que estás tocando Que estás tocando En la puerta De mi corazón De mi corazón Bienvenido Jesús Bienvenido Jesús Entra en mi corazón Entra en mi corazón Y quédate en mi corazón Y quédate en mi corazón Desde ahora Desde ahora Y para siempre Y para siempre Escribe mi nombre En el libro de la vida Yo No quiero perderme En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Y vivir contigo Y vivir contigo Más allá de las estrellas Más allá del sol Más allá del sol Señor Jesús Señor Jesús Salva mi familia Salva mi familia Salva mis amigos Injértame En la familia de Dios En la familia de Dios Dame el gozo Dame el gozo De la salvación De la salvación Quédate en mi corazón Quédate en mi corazón Para siempre Para siempre Yo te recibo Yo te recibo Como mi único salvador Gracias Dios mío Gracias Dios mío Recibeme como tu hijo Recibeme como tu hijo Para siempre Para siempre Sé tú mi padre Sé tú mi padre Por la eternidad Por la eternidad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén Amén